Ya está más cerca la llegada de una vacuna contra el COVID-19. Son varios los países que así lo han anunciado, entre ellos Rusia, Cuba, Estados Unidos y hasta el nuestro, la cual se dijo en su momento es un esfuerzo del empresario neoliberal y seguidor del capitalismo Carlos Slim, junto con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Las pruebas pertinentes ya están en marcha, así que en breve se tendrá el biológico listo para su aplicación, esperando que sea lo suficientemente efectivo. Mientras que en nuestro país, el señor que cobra como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, también será el coordinador nacional del esquema de vacunación contra COVID-19. Pon instrucciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, que aunque casi nadie lo ha visto, sí existe y en sus escasas apariciones hasta delega. Lo malo de esto es que ya empezaron con sus juegos de palabras, pues se afirma que tendremos una vacunación universal, lo que la mayoría pensaría incluye a todos, al menos así suena. Pero como le digo, aplican sus juegos de palabras que posteriormente utilizarán para que esa universalidad sea en la versión de la 4T, en la cual el beneficio no llega a todos. Lo anterior se lo comento porque Don Hugo dijo que se garantizará que todo mexicano que médicamente requiera la vacuna la obtenga gratuitamente. Textualmente dijo, la intención del gobierno mexicano, la decisión, la capacidad y la instrucción que dio el presidente López Obrador es que ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se va a quedar sin ella. En ese sentido es que se ha hablado de universal. Solo que la palabra universal significa que comprende o es común a todos en su especie sin excluir a ninguno. Con ese antecedente pregunto, pues que no todos los mexicanos la necesitamos, porque se trata de prevenir. Es como si cuando usted lleva a su hijo a que le apliquen sus vacunas, hubiera algunas que le dijeran, estas no se las vamos a poner porque no las necesita. Es decir, ¿quién va a determinar quién necesita la vacuna contra el COVID y quién no? Porque en este momento las medidas de prevención aplican para todos sin excepción. En la vacunación no. ¿Acaso será necesario que presente uno alguna credencial especial de una agrupación política para que se la pongan? Hay que prepararnos porque ya desde este momento en que el biológico ni siquiera está en los laboratorios, nos están diciendo que la universalidad de la vacunación contra el coronavirus no va a ser tal. Si lo hacen por cuestiones políticas o cualquier otra cosa similar, el costo puede ser altísimo. Pues una persona no inmunizada puede propagar de nuevo el virus como ya se ha visto en casos en los que un individuo se recuperó del coronavirus y se vuelve a infectar. Con la salud no se juega. El estarse inventando desde ahorita significados distintos para palabras que son muy claras, se les puede revertir. Y esa, esa no es la idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.